Conmociones de Uruguay por el asesinato de un chico de 11 años cometido por otros dos chicos de 11 y 14 años quienes confesaron ante la policía y frente a sus padres ser los autores del asesinato de este chico de 11 años al que luego arrojaron a un aljibe en un barrio periférico de Maldonado de acuerdo con el testimonio de los atacantes que declararon en presencia de sus padres fueron diferencias con el chico muerto lo que provocó la agresión que derivó en el asesinato inclusive se comienzan a conocer detalles de este macabro asesinato el chico de 14 años aseguró a la policía me encarnicé y lo maté ahora ambos se encuentran junto a sus padres demorados y a disposición de la justicia